¡Noooo! 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 Muy buenas a todos gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro vídeo para el canal. Bienvenidos a The Adagéad, son amigos fare. En el día de hoy les traigo la partida número 57, 58, 59 y 60. Aviso, eh. Esta partida, 58 pesadillas y 59 pesadillas, fue un dolor de cabeza. Tuve, sin mentir, una hora aproximadamente, casi una hora y media, farmeando como un desgraciado, subiendo de niveles, metiéndole mejor a los personajes. La verdad que se está poniendo... pesadilla, pesadilla. Así que nada, si les gusta el vídeo, apóyenlo con un buen like, que les agradece un montón, y espero que lo disfruten. Hasta luego. ¡Normal! Este chabón explotaba. Y este lo tanquea. ¡Ajá! Lo va a tanquear y todo. A ver, Glenn, a ver. Si fue justo lo que pagué. ¿Glenn? ¡Glenn? ¿Glenn? ¿Buena? ¡Uff! Ahora sí, está. Te tanquea, papo. Te tanquea el policeman. Y ahora me lo tanqueé a este Hijo de la put Infunde valor Buena A la mierda Vamos, vamos Mándame a la gente Mándame a la gente Vamos, gente Vamos Vamos, vamos Para mí o más enano Mientras no vengan Ningún explosivo Ese suicida Kamikaze Ahí viene Hijo de la put Qué hijo de Lo reventó Qué perro Bueno, me sirve 162 Dó, ¿eh? What? 64, claro Tenemos al loquito metra... El... 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 Vamos a romper el orto Semejante horda detrás del chabón este No creía que iba a salir semejante horda detrás Bombero, bombero, bombero Necesito por lo menos todo bombero Uy, si saco la otra nieve me lo va a reventar No, bueno Buenísimo Dale Saque, saque Pero matalo Matalo, matalo Ahí está Gracias Gracias Ahora loco, metralleta ¿Qué hace? Pepper se la banca, Pepper, ¿eh? Buena Eh, amigo ¿Qué hace? Mandale, mandale Necesito un bombero Bombero ya Se la banca, ¿eh? Ah, no Este no es de los rayos El rayo del otro El... El que lleva La mochila atrás No, no, no Que no... Que no toque Que no toque Bueno Va a venir semejante gorda, boludo Vamos Eh, espera Que no tengo con quien reforzarlo Hijo de la madre Vayan, vayan Pitufos Vayan, pitufos Vayan, pitufos Hijo de la... No, 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 no Que no toque 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 Bien, bien Manténgalo ahí Arraya Por favor Son buenos Fuf, como te salen La partida de los pitufos Salen la partida de los pitufos Sí, sí Buena, buena, buena Sirvió la táctica Los pitufos Buena Bueno, vamos a la misión ¡Corre, perra! ¡Corre! Otra vez sopa, loco Paren un poco Paren un poco, loco Guacho No me da el tiempo para nada No me da el tiempo para nada, loco A la mierda Uy, amigo Tengo que No, tengo que mejorar la unidad A ver si pueden hacer tapones De acá Hasta que me dé tiempo Hijo de puta Necesito el bombero Ya Que tenga miedo a morir Que no nazca ¿Esto es juego para jugar? Vamos a jugarlo Necesito sangre Treinta A la puta Loco No me da tiempo a nada Pero a nada, loco No me da tiempo a nada, mano Chica, con treinta ahí Le saco los pitufos para Tener un poco Chica, comedazo Tener lodero Chica, mantiense Teneron Otra vez La marcha El pecho La marcha La marcha La marcha Chica, mantiense Fue Suarez ¡Vale! 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 ¡Hijo de puta! ¡Vale! 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 ¡Lo tiene ahí! ¡Lo tiene ahí! ¡Lo tiene ahí! ¡Espera que me tire bien este! ¡Me tengo que murir! ¡Lo tengo que murir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Era me traiciona! ¡Me caro loco! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Hijo de él! ¡Vamos! 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 ¡Vamos con mi lado! ¡Vamos con mi lado! ¡Vaya un pitufo! ¡Y cae con cortura acá! ¡Viene la gorda! ¡Viene la gorda! ¡Viene la gorda! ¡Madre! ¡Me carió! ¡Hay que montar! ¡Hay que montar! ¡La gorda! ¡Y el pitufo voy a romper ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí porra! ¡Ahí porra! ¡Voy a tirar dos generadores ahí! ¡Que venga la gorda! ¡Le voy a spamear pitufo! ¡Pero asco! ¡Ay! ¡Hijo de puta! ¡No! 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 ¡Qué heladona! Limpialo! ¡Limpialo! 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 ¡Li empi resulted! ¡Me faltó tiempo! ¿Monotov cuánto hace? ¡Monotov! ¡Nueve daño! Bueno, ya tenés este cornudo, tenés una witch ahí. Y tengo un zombie nuevo, gracias. Freecooks, el zombie más inofensivo que existe. ¿Eh? El zombie más inofensivo que existe. Bueno, ya te salen estos perros de mierda. A romper, tocar los huevos. Que son debil a cuerpo a cuerpo, son debil a cuerpo a cuerpo. Y esto ya necesita distancia. Necesito policía, man. Ahora. A ver. Y ya viene esto a tocar los huevos de vuelta. ¿Estás en counter con los blindados? El perro. El perro. Al de la pared. Hijo de puta, boludo Mira, re encima Ojo 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 Necesito tiempo, ahora, tiempo, tiempo Corre el tiempo Yo creé, este, que es Antidistancia Bueno, madre que lo parió Necesito un bolísimo Ay, lo quemé al mío Me cago en la madre Vamos, vamos Saca, saca, saca Saca, saca, saca Necesito reventar a este perro Ya Que los pitufos revienten ahí Vamos, vamos Vamos Los pitufos, los pitufos Si, la concha de tu madre Si, la concha de tu madre Este es el equipo Este es el equipo 60 normal Venga, que venga Lo que venga Es tiempo Acá está todo tranquilo, ¿no? Te aparece el otro ahí grandote Pum Una horda atrás Buena Es cuando saca la unidad Cuando saca la unidad Vienen Ahí vienen Día 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 La concha Toma Pitufito Se la banca el pitufo Eso es que son más grandes que él Necesito otro día O necesito este Esto acá No me tiré al lado No me tiré a la granada Boludo Pitufo Ah Vamos 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 Que va a ser pitufo ahí ¿Dónde está el...? ¿Dónde quedó el pitufo? Quédate ahí Mientras lo deje ahí rompiendo cosas Vamos 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 Pero... Matalo, boludo Era buena Si hay tome creo una barrera defensiva ahí Bien Los pitufos trabajan Bien Cargando la partida Cargando la partida de los pitufos Madre mía Madre mía Los pitufos Chupo Chupate esa, ¿eh? Chupate esa, ¿eh? Madre mía Tienen la partida de los pitufos Más